Cruzaron la frontera sur para ganarse la vida en México, pero lo único que encontraron fue la cárcel. La policía de Chiapas las detuvo arbitrariamente en sus trabajos, todas centroamericanas, todas acusadas de trata de personas. Y ya en prisión no contaron con el debido proceso y acceso a la justicia. Es un reportaje especial de Ana Lucía Hernández. La policía de Chiapas A lavar trastes, a pasar botanas, de todo, a servir a las mesas, a barrer, a trapear. El 22 de enero de 2014, policías estatales llegaron al bar. Ni los dueños ni los encargados estaban ahí. Ellos dijeron, a ver los papeles. Y como el señor me dijo, si alguien que pregunte por los papeles, tú enseña porque todo está pagado. Bueno, yo le fui a entregar los papeles, aquí está, mira. Los policías detuvieron solo a las mujeres que estaban en el bar, tres empleadas más y algunas clientas. Guadalupe no entendía por qué le hacían poner sus huellas digitales en hojas en blanco. Yo así me hicieron, así, mira, así, los dos estos dedos firmaron así. Tres días después, ya que había sido trasladada al penal número 4 de Tapachula, supo de qué la acusaba. Tú vendías a las mujeres para echar un palito con los hombres. Él me dijo así. Yo nunca lo hice, soy inocente, señor. El Ministerio Público de Motocintla afirmó que Guadalupe había sido detenida en flagrancia por el delito de trata en su modalidad de explotación sexual. No era la única. Cerrada habían como 22 estaban cerradas, puro de trata cuando yo ahí llegué. El 19 de agosto de 2016, después de dos años, ocho meses en prisión, un juez reconoció que no había pruebas en su contra. Santa María Rosales tiene 37 años. Hace 14 salió por primera vez de Honduras. Su intención era llegar a Dallas. Cuatro veces intentó cruzar la frontera de México con Estados Unidos. Las cuatro veces la deportaron. La última vez que Santa salió de Honduras fue para vivir en México. Encontró trabajo como mesera en un bar de Huixla a media hora de Tapachula. La madrugada del 19 de junio de 2013, agentes de la policía estatal fronteriza llegaron a su casa. La subieron a una camioneta y la llevaron a Tapachula. Según su testimonio, los policías no le mostraron orden de aprehensión ni de cateo, dice que intentaron obligarla a firmar documentos en blanco. Horas después, supo que la acusaban de trata de personas. Autoridades mexicanas la sentenciaron a cinco años de prisión. Nunca recibió ayuda del gobierno de su país. Siempre que yo le decía a Conso, apóyanos, apóyalos en pelearlos, usted puede. Es lo único, la contestación que él daba, que él no era licenciado. ¿Para qué nosotros habíamos pisado tierra mexicana si no era la tierra de nosotros acá? El 12 de mayo de 2015 se declaró en huelga de hambre. 14 días después, un juez le volvió a dictar sentencia, esta vez a su favor. De inmediato fue puesta en libertad. Ahora paga la factura de haber estado encarcelada por un delito que no cometió. No nos pueden dar un buen trabajo. ¿Por qué? Porque, no, si tú tuviste presa, sos una delincuente. Rosa Elvia también es hondureña y está en una situación similar. Fue detenida en Tapachula, recluida y puesta en libertad por falta de pruebas. Según la versión oficial, Rosa fue prendida en una casa de huéspedes de Tapachula durante un operativo. Ella cuenta que su detención fue en la calle. Intentó escapar, pero se le impidió la prótesis que lleva en la pierna desde hace 17 años. Cuando cayó del tren conocido como La Bestia, en uno de los muchos intentos que hizo por llegar a Estados Unidos. El Ministerio Público afirmó que menores de edad habían declarado en su contra. No hubo careo, ni alguien que ratificara la acusación. Nunca se presentó ni los ministeriales que me detuvieron, ni las personas ofendidas. Nunca me dijeron, aquí están, la reconocen, nada. Nunca, y así, sin haber pruebas, me sentenciaban, me sentenciaron tres veces. No está absuelta. Fue sentenciada a cinco años de prisión. Salió de la cárcel gracias a un beneficio de libertad anticipada, conocido como mesa de reconciliación. Dice que eso no es suficiente. Quisiera pedir de que hagan algo para que esto no se quede impune, para que me dejen mi absolutoria, que quede mi nombre limpio, porque es cosa que yo no he hecho. Para el Centro de Derechos Humanos, Agustín Pro Juárez, y el Centro Fray Matías de Córdoba, existe un patrón de criminalización en contra de las mujeres indocumentadas. Así lo concluyen en el informe Mujeres Migrantes, análisis de seis casos en la frontera sur. Encontramos que las mujeres fueron detenidas arbitrariamente, en muchos casos argumentando flagrancia, pero sin que hubieran acreditado efectivamente que en el momento de detener a estas mujeres se encontraban cometiendo el delito de trata. Y luego viene lo otro, viene la otra cara de la falta de acceso a la justicia, que es cuando ya han sido acusadas, cuando ya se les ha acusado algún delito y están en la cárcel, cómo ellas pueden acceder realmente a un proceso que no tuvieron en su momento para salir en libertad. En 2015, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana documentó que 23 mujeres migrantes estaban recluidas en el penal de Tapachula, acusadas de trata de personas. 16 eran de origen centroamericano, principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, en los últimos ocho años han sido consignadas 366 personas por el delito de trata, 87 han sido sentenciadas, 73 mexicanas y 14 extranjeras. Adriana Rebollo, fiscal antitrata de Chiapas, rechaza las irregularidades y dice que si alguna considera que hay abuso, siempre tiene la opción de denunciar. La Fiscalía General del Estado siempre ha tenido una política de respeto de los derechos humanos de los migrantes y siempre estamos trabajando y coadyuvando en mesas de trabajo y de diálogo con sus respectivos consulados. Existen también mecanismos para hacer denuncias por el no debido proceso. Descarta detenciones fuera de la ley. Vamos a veces en auxilio de operativos que encabeza la Secretaría de Salud, porque ellos son encargados de inspeccionar bares, cantinas y ver si esos giros cumplen con los requisitos. Despierta buscó a la Policía Estatal Fronteriza para conocer su versión. No accedieron a la entrevista. Con imagen de Francisco Vázquez y Javier Rodríguez. Ana Lucía Hernández, Noticieros Televisa.